La historia se repite nuevamente Es una mañana solitaria Apenas tres días que te fuiste No me hago a la idea de perderte No sé por qué Mis sueños te dibujan cada instante Desde que nací hasta que muere Tu cuerpo tan pequeño, dulce y tío ¿Por qué tuviste que engañarme Y terminar así? Camino en las calles Como un loco pensando en la historia Se repite el tiempo ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo estarás? Camino en las calles Como un loco pensando en la historia Se repite el tiempo ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo estarás? ¿Cómo estarás? ¿Cómo estarás? Pasan los días en mi vida Recuerdo el pasado que vivimos Tu cuerpo tan pequeño, dulce y tierno ¿Por qué tuviste que engañarme Y terminar así? Camino en las calles Como un loco pensando en la historia Se repite el tiempo ¿En dónde estás? ¿ Powién estás? ¿Cómo estarás? Camino en las calles Como un loco pensando en la historia Se repite el tiempo En dónde estás ¿Con quién estás? ¿Cómo estarás? Camino en las calles Como un loco pensando en la historia Se repite de dónde estás, con quién estás, cómo estarás Gracias por ver el video